¿Cómo están amigos? Buenas noches, buenas noches para todos. Vamos a compartirles este video muy interesante cuando son las 7 con 21 minutos de la noche acá en Guatemala. Bueno, pues muchas gracias, bendiciones para todas las personas que nos van a ver. Y tengo dos noticias. Una es un poco, para que ustedes lo analicen, iba a ser la número uno, la que voy a tratar hoy. También quiero comentarles que estoy un poco, un poco triste, estoy triste, triste. Ahorita les voy a decir por qué. ¿Se alcanza a ver ahí? Muy bien. Bueno, pues saluditos a todos, me quedé con mi canasto de tortillas, miren ustedes. ¡Qué bendición! Bueno, vamos a poner ahí que... que nos muestren algo que hay aquí, si es que se alcanza a ver. El canasto viene de tortillas. Miren. ¿Se mira? Sí, la tortilla. ¡Wow! Estoy triste. Me siento triste porque... Resulta que hoy iba a haber una vigilia en nuestra iglesia. Iba a haber comida. Para compartir. Siempre en las vigilias acostumbramos... Acostumbramos compartir ahí con los hermanos de la iglesia, con los niños y con todos. Acostumbramos a compartir. Después de todo, una cena. Y dijeron, bueno, el día de mañana, dijeron ayer, va a haber vigilia. Por lo tanto, no vaya a faltar nadie. Y va a empezar el culto. Dijeron que el privilegio era para mí, empezar el culto con alabanza. Pero, tristemente, la luz se fue. Y ahí se alcanza a ver en el micrófono, ahí al fondo, el ruido del motor. La planta generadora de energía que... Que es lo que está alumbrando nuestra casa. Porque todo el jabalí, toda la aldea, está en tinieblas. Y muchísimas gracias. Uy, ¿quién viene ahí gateando? ¿Por qué viene ahí gateando? Ah, es que Pablito quiere salir en el video, pero se está preparando. Alístate, mi hijo, mi hijo. Tan chulo. Es mi compañerito siempre en las transmisiones. Y ahorita donde se enteró que yo saqué eso, me dice, papá, ¿puedo salir yo? Sí, mi hijo, poder. Entonces, ayúdale, anda. No tenemos luz en toda nuestra aldea. Estamos, creo que, no sé si un transformador se arruinó. O algún poste cayó por ahí. Y de esa manera, pues ya no pudimos. Es lo que iba a empezar con el canto que dice. Ven, es hora de adorarle. Ven, abre tu corazón a él. Ven, ven, ante su trono estamos. Ven, ante la majestad de Dios. Ven. ¡Hala, qué chulo! Toda lengua confesará que él es Dios. Las rodillas se doblarán. Miren ustedes, qué lindo iba a estar el culto hoy, pero. Ay, dijeron, hermano, pa, este, hermanos, mañana va a haber comidita, solo que queremos que alguien nos done la tortilla, dijeron. Y dije, hermana, yo quiero donar las tortillas. Mandé a echar todas las tortillas, mire. Pues tristemente, no, a ver, no hubo vigilia porque se fue la luz. Miren que esas tortillas están calientitas. Entonces, mañana estaré comiendo tortilla todo el día. Saluditos a toda nuestra gente linda que le gusta la tortilla y los que no, pues saluditos también. Pero, estaba muy contento. Me quedé con los colochos hechos. Y, pues, aprovechando que estoy acá, quiero compartirles un video. Vamos a hablar de dos temas. Hoy, un tema es el que voy a tratar en este video. Y, y en el próximo video vamos a tratar un tema súper interesante. Donde tenemos algo que compartirles a nuestros niños. Entonces, quiero contarles que hay unos videos. Vamos a hablar acerca de Víctor. Víctor y su familia. O, más bien dicho, Víctor, su esposa y sus niños. Y lo que les quería contar acá es que Víctor tiene serios problemas. O tuvo serios problemas esta semana con su esposa. Y, recuérdense que yo siempre he dicho, nosotros no conocemos a las personas. Simplemente los vamos conociendo día a día a medida de que estamos trabajando juntos. Pero, en el trabajo las cosas son una cosa. Y, en el hogar, pues, la vida personal de cada quien es otra. Entonces, yo fui a hacerle una entrega de parte de hermana Ligia Ríos a Víctor de setecientos cincuenta o siete cabalos. Sí. Setecientos. Muchas gracias, hermana Ligia. Bendiciones. Y de parte de hermana Irma también, ¿verdad? Y también hice una entrega de parte de hermana Irma Fuentes para Cien Blocks. Pero, resulta que... Gracias, hermana Irma. Gracias. Yo le tengo mucho cariño a Víctor. Ya me encariñé con él. Es un buen muchacho para mí. Pero, ¿ustedes se acuerdan que un día antes o dos días antes salieron unos videos donde, pues, estuvimos... O sea, que estuvo el tío ahí y doña Luqui, mi hijo, saludaba ahí antes de que te senté. Vamos a dar un tiempo que le vi saludos. Claro que estaba hoy que estabas ocupado ahí hablando. Bueno, hola amigos, buenas noches. Pues, acá saludándolos desde esta... Desde mi casita. Desde la casa de mi papá, nuestra familia. Y creo que mi papá ya les comentó qué es lo que pasó y por qué estábamos así vestidos, ¿verdad? Nos quedamos con los colochos hechos. Bueno. Entonces, lo que quería contarles es que... Pues... Bueno, doña Luqui estaba enojada ese día. Incluso ella en el video, para los que vieron el video, ella dijo... Bueno, aquí no hay chutes, no hay espinas, para que usted no pase, algo así. Y él, pues... Ustedes, todo tenía un significado. Pero yo no sabía nada. Como les digo, yo no sé, no andaba con ellos ese día. Y resulta que el día que fui a hacer la entrega de la hermana Ligia y la hermana Irma, pues... Como dicen, ¡pum! Explotó la bomba. Y, pues, doña Luqui, resulta que terminamos de grabar esas entregas. Bueno, ella fue muy respetuosa, terminamos y todo. Pero, al terminar... Ella no se contuvo. Es que hubo algo ahí, que Víctor estaba diciéndole unas palabritas a su esposa, ¿verdad? Que, mi amor, yo a usted la extraño. Y ella le decía... Júrelo. Le decía ella a él. Eso enfureció muchísimo a la vecina, que doña Luqui... Y dijo, yo no me quedo con esto. Y, ¡pum! Llegó. Nosotros habíamos terminado de grabar. Y llegó. Y dijo... Yo no me quiero ir. No quiero que se vayan sin antes ustedes. Yo les quiero aclarar algo aquí, don Pablo. Yo no sé por qué Víctor está... Don Víctor está enojado conmigo. No me habla, no me saluda, etc. Y antes no. Antes era otra cosa. Entonces el tío... ¿Qué es lo que hizo el tío? Empezó a grabar. Empezó a grabar. Se grabaron como cuatro videos de eso. Miren ustedes ahí... Fuimos a descubrir muchas cosas. Muchas cosas. Donde resultó que Víctor, pues... Ustedes van a ver los videos. No, por eso me estoy adelantando. Yo platiqué con Víctor hoy. Y le dije, Víctor, ¿qué hago? Yo no quisiera publicar esos videos. Porque si los publico, pues la gente te va a criticar. Te van a tratar muy mal. Y él me dijo, Pablo, publiquelos. Publiquelos porque yo ya llegué a reaccionar. Que es cierto. Yo acepto. Yo tengo la culpa. Pero... Bueno, de todas maneras, es mejor que se enteren ahorita. Y no que después vaya a ver yo mi hogar destruido. Bueno. ¿Qué hicimos otros videos? Él ya no andaba tranquilo. ¿Por qué? Ahí dijo que él le decía a su esposa. Incluso dijo a Doña Luque. Ahí llegó a decir. Él le estaba comentando a Mari. Y ella llegó a decir. ¿Cómo es posible que ahorita le está diciendo, mi amor? Yo le extraño a usted. ¿Y por qué anoche todo lo que le estaba diciendo? ¡Wow! Víctor se fue de esta vida. ¿Por qué anoche le decía usted a ella? Peleando ahí, discutiendo. Y ella le dijo que mejor se pensaba ir de la casa. Y usted le dijo. Andate, si querés andate. Hoy te vas tú. Mañana ya viene otra a cubrir tu puesto. Y así empezó todo. Y yo le pregunté a Mari, a la esposa de Víctor. ¿Mari, es cierto todo eso? Y ella lo confirmó que sí. Al final, en conclusión. La esposa de Víctor terminó llorando amargamente en el cuarto. Y me dijo muchas cosas más. Me dijo muchas cosas más. Yo entré en privado a hablar con ella. Y ella dijo que. Que él. Todas las veces que él viene de trabajar. Viene de mal humor. Y le dice. Ella le dice. Víctor va a comer. ¿No sabe que tengo que comer pues? Etcétera. Entonces. Nosotros pensábamos llevarnos a la esposa de Víctor al médico. Y todo se canceló. Porque ella se puso a llorar. Ya no quiso saber nada de nada. Pero. Antes de terminar este video. Que a lo que quiero llegar es que. Y el día de hoy. Yo les patrociné. Le dije. Mira Víctor. Hacer la paz con tu esposa. Mejor. Mañana no trabajes. Anda con tu esposa. Si quieres. Yo creo que lo que tu esposa es. Que quieres. Que vos le dediques tiempo. Seas. Y le di un montón de miles de consejos a Víctor. Y pues los tomó. El día de hoy fueron. De sus papás. Fueron a hacer una comida. Dice. Yo no pude estar. Pero ahí vamos a ver los videos. Víctor. Hizo. Lo que nunca había hecho. Dice. Para poder reconquistar a su esposa. Y al final pues. Quedaron. Todo bien. Entonces. Antes de que salgan esos videos. Pues yo lo que quiero decir. Es. Que. Yo pudiera no publicar esos videos. Y que tapara ahí el problema. Pero al final le voy a hacer un daño a Víctor. Yo creo que los consejos. Que ustedes le van a dar a Víctor. Le va a servir de mucho. Y él dijo. Si Pablo dijo. Es cierto. Yo. He sido. No sé. Vengo enojado de afuera. Y vengo a rematar con ella. Y como le decía yo. Yo también me enojo de afuera a veces. Pero yo no vengo a rematar aquí con Mari. No. Los problemas se quedan allá. Y en la casa es otra. En fin. Le di muchísimos consejos. Pero. Yo quiero que ustedes vean esos videos. No como para que critiquen a Víctor. No como para que lo traten mal. Es un muchacho que. El día de hoy me decía. Pablo. Gracias. Gracias. Porque si no se destapa eso. Quizás la Mari se hubiera ido. O estuviera a punto de irse. Y que voy a hacer yo con mis niños. En cambio lo que hizo hoy usted por mi. Fue algo que hasta mis suegros me aconsejaron. Y hicimos unos videos. Ni los míos me ha quedado tiempo de verlos. Pero. Eso es lo que les quería comentar. Estén al pendiente. Cuando salgan esos videos. No piensen mal. Sino más bien denle consejos a Víctor. Para que él pues no destruya su matrimonio. O su hogar. Sino que más bien pues. Lo restaure. Y que él siga adelante. De la mejor manera. Pero bueno. No cambien. Porque ahora viene el gran video. Que estábamos esperando. Entre Mari y yo. Y nuestra familia. Así que nos vemos en el próximo video.